Mi nombre es Rodrigo Aliaga, no soy profesional, soy, culminé el bachiller y me decidí a trabajar. Tal vez hay personas así que tal vez no decidieron estudiar, pero decidieron a trabajar. ¿Hay alguien? Hay muchos, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí, tal vez te pregunté, pero ¿por qué? No es porque no había plata, sino es que yo también no intencionaba, no intencionaba mucho estudiar y también intuía yo. O sea, yo me podía dar un poquito cuenta de cómo vivían mis docentes o mis profesores. Tal vez aquí en la sala hay profesores, ya trabajan doble turno o tres turnos. Y yo en mi pensar, en mi pensar yo decía, wow, qué profesor, qué capo así, ¿no? Buen profesor. Pero en uno de esos, mis profesores siempre, yo veía dormirse en la sala, en las clases, llegaba cansado. Y yo le preguntaba, ¿está agotado, verdad? Sí, hijito. Sí, es que trabajo en dos turnos, y yo estaba cansado. ¿Y por qué, profe? Porque el sueldo que nos pagan no nos alcanza. Dijo, tengo familia, mira, apenas bicicleta tengo, me decían, ¿no? Por eso yo trabajo en varios turnos. Y a veces bloqueaban, hacían huelgas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿No es? Hace tiempo atrás. Entonces, eso yo veía, eso yo me daba cuenta, digo, si yo para profesor, descartado, así, así, ¿no? Su estilo de vida no me gustaba, no me convencía como normalmente me hablan, ¿sí o no? Se dice. No me convencía. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer? Saliendo del colegio, bachiller, he ido hasta la puerta de la universidad. ¿No? O sea, ahí nomás, está ahí nomás. Y en esa decisión yo decido trabajar, decido irme a Chile, ¿no? Esa, entonces, 2014, estoy hablando, estaba trabajando. Te digo que he trabajado de todo, he vendido, soy un negociante, comerciante en lo tradicional. Faltaba que venda piedras nomás, ¿ya? Pintados de oro y es oro, ¿no? Y ahora vengo de ese rubro, de negocio tradicional. ¿No? Entonces, tal vez aquí hay profesionales y de mí, de XN es mi primera carrera. ¿No? Es mi primera carrera y pienso que de muchos también es su primera carrera o tal vez de segunda carrera. Tal vez tienes ya una carrera, segunda o tres carreras, pero el mío es mi primera carrera a nivel empresarial que lo estoy desarrollando y tengo una historia. Yo sé que muchos tal vez vienen del campo, algunos han nacido en un hospital. Yo he nacido en la conchita, en casa de adobe, en oveja, garita, ¿cómo dicen? ¿Ove? Mastita, encuadre de oveja. Ahí, o sea, mi cama era de esa, ¿no? Se tendía con esa y ahí nacido. No, entonces, vengo de una familia de escasos recursos, somos siete hermanos. Y de siete hermanos, pues muchos a su tempranedad se han ido a trabajar a otros lados. No hemos crecido unidos, todo dispersado, por aquí, por allá. Y entonces yo me preguntaba, y siempre había falta de dinero, mis papás siempre discutían de dinero y había mucha escasez en todo. Tanto en lo material, en el colegio siempre. Hasta a veces mi profesor me decía, hucha, tu papá solo es borracho, pero para eso es número uno para tomar y ni material te puede comprar. Y eso para mí era, hucha, un golpe, ¿no? Y andabas denegado. Entonces, cuando yo te aculmí el colegio, yo trabajo en varias áreas. Y de eso que yo conozco DXN, aquí mi ascendente, déjame un fuerte aplauso al señor Mauricio García, él es mi ascendente, ¿no? Entonces, también un fuerte aplauso, por favor, a don Severino García. Ellos son las personas que me han hecho conocer DXN, ¿no? Me invitaron a su casa y, ¿no? A mí me gusta el conejo. Entonces, vamos a cocinar. Y yo, me han conquistado con la comida. Y yo, voy a ir cocinando. Entonces, me invitaron a su casa, prepararon una linda cena y ahí me comentaron un poco de DXN. Me hablaron. Mira esto, ¿no? Y me muestran los productos de la salud. Después del negocio y medio confundido estaba. Ahora, ¿qué es esto? Salud. Porque no había conocido ningún proyecto así. Y me decían, mañana papá, va al seminario, vas a venir. Y nunca iba. Me invitaban y no iba. Me invitaban, no iba, no iba, no iba. ¿No? Entonces, pero una vez cuando yo ya vine al seminario, me quedé. Y tomé decisión rápido. No soy mucho de analizar las cosas. Soy de accionar. No soy tan analítico. Ya, vamos. Clarito será. Hay que arriesgar. Entonces, yo decidí así, de una. Noé, entonces, hacemos actualmente con mi esposa. ¿Vamos avanzando? ¿Quiénes han escuchado Independencia? Tal vez conozco eres de ahí. Yo soy de ahí. ¿No? Ahí está. Este es uno de los últimos trabajos, actividades, se podría decir que he hecho en la pandemia. Ya, en la pandemia. Bueno, gracias a la pandemia también esto se ha ido. Porque no se vendía ropa, si no, no se vendía prendas de vestir. No, mi hermana hoy en día son años, casi 20 años será mínimo, de que se dedique a la venta de ropa y lo siga haciendo. Pero no había venta. Y gracias a la pandemia yo estoy agradecido porque lo cesemos, lo cesamos, nos deshicimos de todo eso. Y gracias a eso también tomamos la decisión de hacer DXN. O sea, algo te tiene que pasar para que tú tomes DXN. O si muy bien es de salud, o si muy bien es la parte económica. ¿Sí o no? O es tiempo, es algo. O es por algo tiene que pasar. Entonces yo estaba sin plata. Es más con deuda, te podría decir. En esa situación, nosotros tomamos la decisión de hacer DXN. Hay que hacer DXN. O sea, no hay otra oportunidad. No generábamos nada. Es más, te digo, nos atrevimos a vender ya hasta verduras, ensacabas. O sea, madrugábamos. Porque, y soy también papá. Necesitan comer. Y eran pequeños, necesitaban pañales. O sea, yo tenía que generar sí o sí todos los días y en eso. Entonces, gracias a eso, tomamos la decisión de hacer DXN. ¿No? Y en eso, y en eso, ¿qué te puedo decir? Te decía hace rato, ¿no? Ahí está, independencia, Zapanani, después de Zapanani. Está aquí de Guaylani, Sacaba. Para la punta, ¿no? Hacer, ahí encima. Y ahí está independencia, ¿no? Así es mi pueblito. Entonces, ok, ahí está. Y me preguntaron a mí igual, mi por qué. ¿Tienes que tener un por qué hacer DXN? Quizás aquí muchos jóvenes no tienen todavía hijos, ¿sí o no? No les digo que se hagan. Ya cuidan, ahora sí, mi motor me voy a hacer. Pero algo te tiene que mover, ¿se entiende? Algo te tiene que mover. Tus padres, no sé, pero algo te tiene que mover. O tus propios sueños te tiene que mover. ¿No? Como te tiene que motivar. Entonces, a mí me motiva esto. Esto me motivó y me sigue motivando. No, entonces, es por eso que nosotros tengo mi por qué. Y tú, de la misma manera, tienes que tener tu por qué hacer DXN. ¿No? Entonces, a mí son mis hijas, ¿no? Mis peques. Es una foto antigua, hoy ya están más grandes. Los inicios. Estos son mis inicios. Entonces, déjenme comentarles que el agente estrella, nosotros, ¿cómo te podría decir? El agente estrella no nos ha durado más de un día. Yo escuchaba a un líder de Filipinas, no sé si lo conocen o han escuchado. Sí, es agente estrella en un día. ¿Han escuchado? ¿Alguien? Dije, ¿qué es lo que ellos han hecho? Sí, ¿cómo es eso? La gente se unida, se unida, se unida, se unida, se unida, ¿qué ha hecho? Entonces, los paquetes, yo sé, señores. Ahí están. ¿Ven todavía aquí las cartas de bienvenida? Son códigos nuevos, códigos nuevos, códigos nuevos. Hasta nosotros códigos nuevos. Por eso es muy importante hablar del sistema. Mientras tú no entiendes el sistema, no sabes cómo vas a avanzar, cómo vas a crecer. Entonces, yo ya entendía. Pues la mente preparada siempre te va a favorecer. Siempre te va a favorecer. Vas a estar la delantera. ¿No? Entonces, hemos roto así, hemos, no, y ese era un cheque más de cinco mil. Era cinco mil trescientos, si no me equivoco. Yo dije, wow. Pero no crean que el trabajo ha terminado ahí. Va a seguir trabajando. El bono IOC es, yo lo entiendo de esta manera, no sé cómo lo entiendes. Es bono de inicio rápido, bono de sobrevivencia. Hasta mientras vas construyendo la organización. Eso yo así lo he entendido. No, no me quedo ahí. Entonces, de esa manera, no, y yo dije, wow. O sea, gracias, gracias Dios por darme esa oportunidad de poder contar a las personas. Entonces, por eso el agente estrella, no tienes que enfocarte en el agente estrella. Yo dije, vamos a llegar al agente estrella, vamos a eso, vamos a pasar. Vamos a avanzar. No es, porque sueña en grande. Recuerda eso, tienes que soñar en grande. Entonces, el agente estrella no es, no termina ahí el trabajo. Tampoco en el agente estrella está la libertad financiera, ni en zubí, ni en diamante. Decía nuestro invitado especial, señor Sebelin García, doble diamante. Para cosechar grandes frutos. Entonces, por eso es que nosotros hemos seguido trabajando y siempre, ¿no? Y a formar equipo. Yo eso desde un inicio entendía. Tienes que hacer Z. Y está en este libro. Yo siempre comparto esto. Es de ese libro, del negocio del siglo XXI, dice. La gente puede ver el producto, ¿no? Tú puedes ver el producto. Pero lo que no ve la gente es el negocio, que no está en el producto, sino está en las zedas. Más o menos así dice. ¿No? No es suficiente con ver el producto. No lo es suficiente. Tienes que abrir la mente. Así más o menos dice, a lo que entiendo te dice en el libro. Tienes que abrir la mente. El potencial de este negocio está en hacer zedas. ¿No? Y en otra parte también dice. Este negocio no se trata de que tú te vuelvas experto en ventas. Porque es muy complicado de duplicar buenos vendedores. Complicado es. Pero sí todo el mundo puede hacer zedas. La gente está apta. O sea, quien sea lo puede desarrollar. Gente que sabe leer o no. Si sabe escribir o no. Quien sea lo puede. ¿Por qué? Porque solo trata de hablar. De conectar. De compartir. De contar el sistema. Entonces, yo dije. Entonces, yo entendí. Y después que desde el inicio dije. Zedas. Hay que armar equipo. Socios. Hay que construir. Entonces, yo te comparto eso. Y así es donde. Hemos ido ganando todas las calificaciones. ¿No? Y ahí estamos. ¿No? Con mi esposa. Los socios. Y hemos ido siempre calificando. A los de tiros. Porque tienes que conocer todo. Tu Bolivia. ¿Quieres conocer las playas del mundo? Sí. Aprendí a ganártelo. Una pequeña promoción. ¿Quieres viajar a Dubai, a Malasia? Sí. Aprendí a ganártelo. Las pequeñas promociones. Ya. Ya. Está bien. Entonces, de lo pequeño. De poco a poco. Se va avanzando. Entonces. Yo. Nunca. Había imaginado conocer. Por ejemplo. Hoteles de cinco. Estos aquí en Bolivia. En Santa Cruz está. Jamás. Y yo creo que nunca hubiera conocido. Allá afuera. Trabajando en mis negocios tradicionales. Hacían mis ventas. Te apuesto. Ayer. Anteayer nomás. Estaba. Sí. Bueno. Ayer nomás sería. Estaba con uno de mis familiares. En Santa Cruz. Compartiendo este proyecto. Se han dedicado. Más de 20 años. A la venta tradicional. Ganan. Bien les cuento. Tienen. Bueno. Se habían comprado. Un auto cero. Pero después de. ¿De qué tiempo? Casi de 20 años. De haber hecho negocio. Tradicional. ¿No? Y su casa. Es bonito. No te digo que es feito. Pero son 20 años. Bien plantado. Auzando a full. Tacañándose. Como decía. Ella dice. Esta es toda mi vida. Esta es toda mi vida. Esta es mi vida. Su autista. Su casita. Y yo les compartí. Este proyecto. Y como te decía. Y yo decía. Pero deberían ir. Y ellos sueñan. Mucha. Quisiera ir a conocer. Salar de Uyuni. Me comentaba. Ya conoces. El hotel. No. No hay tiempo. Me decía. No hay tiempo. Tienen dinero. Pero no tienen tiempo. Entonces. Allá afuera. Ni por más. Que te esfuerces. No hay tiempo. Puedes tener dinero. Pero no tiempo. Y si tienes tiempo. No hay dinero. Yo también. ¿No? No hay tiempo. Por eso es que. Con este proyecto. Puedes lograr. Esas dos cosas. Tiempo. Dinero. Bueno. La salud. Primeramente. Las tres cosas. Salud. Y felicidad. Solo con DXN. Con otro negocio. Yo no conozco. De verdad. No conozco. Ahí están las piscinas. A mí me encanta nadar. De verdad. En las braseas. Me encanta. No sé si alguien. Me quiere reatar también. En natación. Tal vez me ganen también. Pero. Me gusta nadar. No. Me gusta nadar. Me encanta la piscina. El agua. Los ríos. Hasta el mar. ¿No? Si no hubiera tiburón. Yo creo que hasta el mar. Lo más profundo. Nadaría hasta donde. Donde me agote. Pero. Entonces. Ahí estamos. Gimnasio. Haciendo ejercicios. Y siempre. ¿No? Ahí. Con los socios. Ahí está uno de mis hijos. Pequeño. Mi esposa está agarrando. Era pequeñita. Creo que tenía. Cerca. Alrededor de un año. O nueve meses. Por ahí. Lo llevamos. Y. Y creerás que. En DXN. El trabajo que hace. A un inicio. No te da. Grandes resultados. O si. No te da. Y pareciera que estás haciendo el trabajo. A la nada. Si o no. No hay avance. No. Hacer el negocio en DXN. Tiene. Grandes. Recompensas. Pero no lo ves en ese momento. No lo ves. Uy. Ya no. Tanto sacrificio. Grave estoy trabajando. Pero. Poco resultado. Tenemos aquí y allá. Poco resultado. Y a veces. Nos frustramos. Dicimos. No. No me estás indiando. Y te. Y te quieres comparar a veces. Con una persona que ya está. Cinco. Diez años. Porque ellos ganan. No. A mí siempre me está mal. ¿No? No. Creo que esto no es lo mío. No. Tienes que perseverar. ¿Sí? Tienes que perseverar. Ya. Entonces. Y hacer actividades. Mascarillas. No sé. Tienes que descubrir la herramienta. Y ser constante con eso. Herramientas. Hay harto. Harto herramientas ahí. ¿No? El uno al uno. Reuniones en casa. Volanteo. El café club. Hay harto. Tienes que desarrollar. ¿En qué eres bueno? ¿En qué eres bueno? Entonces. Tienes que descubrir. Porque. Mi herramienta más fuerte. Es decir. Las reuniones en casa. ¿No? Las reuniones en casa. Esas mascarillas en casa. Las visitas en casa. Y de ahí se encuentra. Entran. Otros se van. Pero hay pillas. Hay pillas. Esos seis que tú estás necesitando para tu diamante. Y no puedes obviar al sistema. Puedes hacer reuniones en casa. Café club. Volanteo. El uno al uno. No te olvides. No te olvides. Del sistema. ¿No? No te olvides de fomentar salud. Y que hacer felicidad a las personas. Y estar en constante entrenamiento. ¿No? En constante entrenamiento. Ahí está. Ahora muchos me dicen. ¿Cómo haces a tu diamante? Mira. A un inicio. A veces queremos estar bien. Queremos estar mejor. O sea. ¿Cómo quise tener una proyector así? Una data. Si no hay. O sea. Una compu. Todo quieres tener. ¿Sí o no? Quiere tener capital para hacer este negocio. Pero yo te digo. Mira. ¿Ahí ves data? ¿Ves? Por lo menos. Ahí es pizarra. Pero allá es papelógrafo. Tienes que hacer con lo que hay. Modo estudiante. Papelógrafos. Marcadores. Hay una parte. Le cuelas. Y ahí dar el plan. Y. Y le pones mascarilla a todos. Para que no se vayan los invitados. Porque los verdecitos. No se quieren ir. Oye. Mierito. Y se quieran escuchar a Marcia. Seguros que entren por salud. O por negocio. Entran. De verdad. Entonces ahí mira. Entran al plan. Y los demostran de productos. Y ahí. Visitas. 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 Esto es en Colombia. Frío. Así. La idea es hacer. Hay que hacer. Lo que hay que hacer. Hay que ir. Donde hay que ir. Porque la cosa es crecer. ¿No? Entonces. De esas reuniones. Donde. Donde. Se va avanzando. Se va encontrando. Esos frontales activos. Yo también quiero viajar. Yo también quiero hacer el proyecto. ¿No? Entonces. De eso. Entonces. Esa es mi herramienta. De mí más. Lo que más he usado. Lo que más hemos usado. Y seguimos usando. Ya sea anterior. Tenía que ir ya. Pero. Igual he ido. ¿No? Una reunión. Entonces. Ayer estuvimos ahí. Entonces. Tienes que moverte. Y ahí encontrarás. Uno por uno. ¿No? ¿No? Porque a veces. A un niño. Seis. Pero no es seis cualquiera. No es inscribir. Seis. Listo. Ya. Mi diamante seguro. ¿No? De esos seis. No es afiliarse. Ya. Son seis. Activos. Mientras no hay seis activos. El negocio. Todavía. No. No puedes contar victoria. No puedes contar victoria. Mientras no hay seis activos. ¿Qué es activo? Una persona que esté dispuesto. A hacer las cosas. Una persona que. Que quiera entrenarse. Que quiera venir a los eventos. Que quiera hacerlo. Una persona que quiere cambiar. Entonces. Mientras no hay seis activos. Entonces. No podemos contar victoria. Tien. Seis. No es así. A veces cometemos en eso. ¿No? Pero. Las personas se van a unir. Van a llegar. Los vas a encontrar. El que busca. Encuentra. Y el que pide. Recibe. No. Tienes que. Tienes que hacerlo. O sea. No había de otra. O sea. Yo decía. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y sé que. En cada entrenamiento. Siempre. El invitado especial. O el. Orador que está acá. Siempre. Comparte herramientas. Pero. Yo te pregunto. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Sí. Muchos. Van. Lo van a hacer. Y muchos también no. No. No sé qué pasará. Pero. Pero. Así es. Te. Te. Comparte. Las herramientas. Y muchos. No lo aplican. No lo aplican. Tienes que aplicarlo. Tienes que hacerlo. Con miedo. Sin miedo. Tienes que hacerlo. ¿No? Entonces. Y aquí está. ¿No? Algunas fotos. Del campamento. Del liderazgo. Del último. Que hemos tenido. Ahí está. El equipo de Sacaba. ¿No? Ahí está todo Sacaba. Sacaba. Sacaba no es grande. Es pequeño. Nada más es. Pero en Sacaba. Los diamantes. No se acaban. Hay harto. Ahí está. La multitud de gente. Que muy pronto. Lo vamos a ver también. En Tarija. Ahí es donde. Yo. Me compré el sueño. De ser diamante. Ahí es donde la gente. Se va a comprar el sueño. De ser diamante. Por eso es muy importante. Asistir a los campamentos. Del liderazgo. Muy importante. No vas. No sé. No te puedo garantizar. Ni asegurar. Que va a ser el próximo diamante. No. No. Te digo. Si no vas. No creo. Al otro año será. Si no vas siempre. No sé. Al 2028. No sé. Pero yo te aseguro. Que si tú vas a ir. Al campamento. Y llevar gente. Al campamento. Tu éxito. Está más que asegurado. No. Está más que asegurado. Entonces. Ahí estamos. Ahí está. Lo que te hablaba. Ahí está. Por eso se ve las fotos. Son las madrugadas. Los más tigres. No. Madrugaban. De ahí a los demás. Se ya llegaban. Pero. Ellos son las personas. Que más temprano llegaban. No. Y. Ahí está sacado presente. Así que. Toca pagar el precio. No. Estar en los campamentos. Y. Esta es la cena de gala también. No. La última cena de gala. Que tuvimos. Aquí en Cochabamba. No. Con otros invitados especiales. Con el señor Peter Bedón. Y. No. Nuestro invitado especial. La señora Nelly Lino. Desde Perú. Entonces. Ahí estamos. Entonces. No sé. Yo siempre escuchaba. Sesión de diamantes. Cenas de gala. Y. Y. Como que. En algún momento. Me entraba un poco de envidia. Miércoles. Diamante no se quisiera ser. Viajan por el mundo. Pero. Yo dije. Ya. Quiero. Y también me entró. Un deseo así. Dice. Yo quiero ser diamante. O sea. Quiero avanzar. No. Tienes que anhelarlo. Tienes que desearlo. Tienes que trabajarlo. Tienes que estar en las cenas de gala. Tienes que estar. En la sesión. De diamantes. Porque ahí ya no se habla de. Cuántos puntos tiene el Cocos. Y así. Ahí se hablan ya. Otros entrenamientos. De otro nivel. Y. Bueno. Y son los. Bueno. Bueno. Esa foto se entró. Estos son. Sí. Los desayunos. Que últimamente. Seguimos desarrollando. Seguimos utilizando herramientas. No. Seminario. O sea. Aquí. ¿Qué dice? Paciencia y constancia. ¿No? A ver. ¿Lo podemos leer todos? Dos. Tres. Eso. Te lo tienes que grabar. Eso. Lo tienes que entender. Muchos queremos tener. Resultados. Resultados grandes. En el primer año. Segundo año. Tienes. Construir un imperio. Requiere tiempo. ¿No? Años. En DXN no tenemos competidores. Tenemos imitadores. ¿Lo sabían? En DXN no hay competencia. Así que. Solo hay imitadores. Señores. Como DXN. No lo vas a pillar. Allá afuera. No lo vas a encontrar como DXN. Por eso. Debes quedarte. Hasta tener. Grandes. Resultados. En mi mapa de sueños. Yo había puesto. Estas fotos. Estas imágenes. Por si acaso. No dije. Quiero viajar por el mundo. Quiero conocer. ¿No? Quiero conocer. ¿Qué creen? Eso. Se ha dado señores. Pero. No ha sido. Hay que decir. Las cosas no. No fueron fáciles. No. Pero Brasil me espera. Con los brazos abiertos. El sacrificio de hoy. Es el éxito del mañana. Y es verdad. No van a ser tan sencillos. Las cosas. No va a ser sencillo. Que tú llegues a diamante. Vas a tener. Tal vez. Fracasos. No te digo que. O sea. Fracasar así. Que DXN no funciona. No. Los rechazos. La gente. Que con que tú. Vas a estar trabajando. A veces. Dicen. Ay no. Después no más voy a hacer. Sí o no. Y a veces. Uno se posterga. Al otro año. Vivo a ser diamante. Al otro año. Porque muchos. No. Todavía. Yo. Tu socio. Pero. ¿Quién se quiere calificar a diamante? Eres tú. Sí o no. Entonces. Tú. Tienes que moverte. Y pagar el precio. Tú. No. Entonces. De esa manera. Es que mirar. En DXN. Conozco aviones internacionales. No. Eso es. El aeropuerto. Santa Cruz. Rumbo a Brasil. No. A Sao Pablo. El aeropuerto. Y. Gracias a. A este proyecto. También. Puedo decir que. Nos subimos a un crucero. Con mi esposa. Y allá. No sé. Si nos daba ganas. De llorar. O. De seguir. Pero. Me quedé así. Nos quedamos así. No sabíamos. No. Y. De verdad. Como te digo. Esto es de película. Es algo espectacular. Subirse a un crucero. Estar en las playas. Y porque. Yo he ido a Chile. Al mar. Pero. No. A disfrutar. He ido a trabajar. Pero en esta ocasión. Hemos ido a disfrutar. Ya. Ahora sí. Puedo decir que. Las playas. Lo conozco. Lo he estado ahí saltando. Es más. Te digo. Si no. Si aún no has. Ido a las playas. Y. No te has dado un sorbo. De agua salada. Es porque. No sé. Cómo te puedo decir. Yo con la emoción. Me he entrado adentro. Y. Las olas venían. Me he tomado agua salada. Bien salada. He hecho. Wow. Valió. Pero valió la pena. Si no. Y. Ahí estamos. De verdad. Ha sido algo de película. Nunca me había imaginado. Nunca había soñado. No. Allá afuera. Con otros lugares. Pero con DXN. Sí. Y ahí. Ahí están los capitanes del barco. Es más. Yo te digo. Me he comido. Comidas marinas. Pulpos. Me he comido camarones. Me he comido pez espada. Me he comido vaca. O sea. Yo dije. ¿Qué tal se sentir a comer un pulpo? Y la he comido. Y es Zico. Bueno. Lo habían preparado Zico. Lo había comido. Entonces. ¿Qué te puedo decir? Comida ilimitada. Veinticuatro horas. De verdad. Ya estaba engordando yo. Uy. Ya me estaba preocupando. Porque ya. Comida. 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 Veinticuatro horas. Si no querías. Comida. Iba. Había un lugar de pura pizzería. Pizzería. De todo sabor. De barriera de pizzas. Si no querías pizzería. Mucha comida. Ilimitado. La gente. Y comía. Veinticuatro horas. Había noches de. De teatros. Había noches de gala. Y lo más espectacular. En las cenas de gala. En el crucero. Es que. Tienes tu. Tu chef. Personal. Para tu mesa. Para vos nomás. Para la mesita. Solo a vos te atiende. Las otras mesas. También tienen. Su propio chef. Su propio chef. ¿Qué va a comer? ¿Qué se va a pedir? No hay. De entrada. De esto. No. Entonces. Es algo genial. Y por eso. Te invito a que tienes que esforzarte. Esto es el. El Cristo. El primo de. Cristo de Concordia. Más pequeño había sido. El Cristo Corcovado. Más pequeñito es. En vano. La gente no se ha alarmado. No. Brasil. Se ha inundado. Los ríos de Janeiro. Siempre. El Cristo. Está en su cabeza. Partido. Entonces. La partida. A ver. Vamos a ir a ver. No. No había pasado nada. A veces. Las redes. Exageran. ¿No? El internet exagera también. No. No pasaba nada. Y ahí estábamos en las playas. Disfrutando. Ahí mi esposa. Haciendo Dx en el mar. Siempre llevándonos la marca. El producto. Hasta en el mismo crucero. Nosotros. Habían ahí. Zé frescos. Sodas. No preferíamos tomar nuestro producto. Un café. Después de la cena. Un café. Y la gente nos miraba raro. Había gente bien mayorcita en ahí. ¿Qué están tomando? Gracias a esto. Estamos aquí en el crucero. Verdad. Sí. Yo he trabajado 10 años para a usar. Y de 10 años estoy viniendo. Estoy viniendo al crucero. Ya mayorcitas. Pero con Dx en lo puede ser cada año. No sé si eso quieres. Y ahí está como bolivianos. Llevando la bandera en alto. Bolivia presente ahí. Porque hay gente mayor. Turistas. De otros. Extranjeros están disfrutando. Y nosotros. ¿Cuándo? ¿Sí o no? Es ahora. De hacer historia. Es ahora. Ahora de marcar la diferencia. Entonces. Tenemos que estar. Viajando. No puedes rendirte. ¿No? Una taza de café. Con aroma. A libertad. A libertad. Y libertad. En todo sentido. Económicamente. Tiempo. Salud. Estilo de vida. Dx en es todo. Y por eso. Debes quedarte. El tiempo. Necesario. Para obtener. Los grandes. Resultados. El tiempo. Necesario. No sé qué tiempo. Va a ser necesario. Para ti. Pero quédate. Hasta. Obtener. Resultados grandes. ¿No? Muy bien. Y este es el precio a pagar. El éxito. Tiene un precio a pagar. Y muchos. Se escapan de esto. Sentirás dolor. A los rechazos. No nos gustan los rechazos. Todos queremos que nos digan. Yes. Sí. Quiero hacerme dex en contigo. Sí. 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 No. Vas a sentir dolor. A los rechazos. Llorarás. Antes de alcanzarlo. ¿Tú crees que no he llorado? He llorado. Los hombres también lloramos. Por si acaso. No. Se siente dolor. Perderás amigos. Tu familia. ¿Crees que te va a apoyar? Ni en tus peores situaciones. No te va a apoyar tu familia. No se va a unir. Porque de esos seis que te he mostrado. Unito es familia. Cuñado. Los demás son desconocidos. Entonces. Es verdad nomás que tu familia te va a desanimar. La gente te va a dar esa sensación. Todo eso va a pasar. Y eso es normal. Es algo normal que tienes que pasar. No pasa nada. No hay problema. ¿Quiénes están dispuestos a pagar ese precio? Y no solamente es levantar. De verdad. Ponle. A ver. Prácticalo. Me encantan los rechazos. Tienes que decir. Después del no. Está el sí. ¿No? Después del no. Está el sí. Entonces. Eso va a pasar. Pero al final. Pero. Todo valdrá la pena. Todo valdrá la pena. Entonces. Es algo que se cumple. Es algo que lo vas a pasar. Yo también decía. No creo. No. Está exagerando. No. Es verdad nomás. Bueno señores. Eso es un poco de mi historia que les pude compartir. ¿Ya? Y. ¿Qué les digo? Que la casera para mis decían está iniciando. Vamos por más. No nos podemos quedar ahí. No podemos detenernos. A seguir avanzando. Ha sido de verdad. De verdad. Gracias. ¿No? Por la invitación. Aquí a su líder. Nadine. ¿No? Y gracias también por la invitación de todos. Por el recibimiento. Ha sido un gusto. Un placer de verdad haberles compartido. Conmigo. Nos vemos en otra oportunidad. Sé que no es la primera. Ni la última vez que estoy viendo aquí. Así que. Muchísimas gracias.